La selección de fútbol de Nicaragua participará a partir del sábado 8 de julio por segunda ocasión en la Copa Oro, después que lo hiciera en el 2009. La actuación del azul y blanco en los últimos partidos ha despertado el interés de los aficionados, llegando un fanático a realizarse un corte de cabello con el rostro del capitán de la tropa nacional, Juan Barrera. La imagen se ha hecho viral en las redes sociales y el propio Barrera la publicó en su cuenta de Facebook con el comentario, quiero agradecer y al mismo tiempo felicitar a este maestro que con su arte y talento realizó este corte. Se identificó a Jorge Natanael como el responsable de la obra, este le respondió al capitán, a la orden Juan, esperamos que nos des otra alegría junto con todos nuestros seleccionados, confiando en Dios, que Dios los guíe, bendiciones. Nicaragua debutará en la Copa Oro el sábado frente a Martinica a partir de las 5 de la tarde en el Nissan Stadium en Nashville, Estados Unidos.